Hola, te doy la bienvenida a este vídeo. Yo soy Nerea Zerke-Ngarín, soy autora del libro Fermentación y esta es la segunda semana del reto de 21 días de alimentación probiótica. Como ya te conté en el vídeo de bienvenida, bueno, vamos a ir trabajando poquito a poco, primero a aprender a hacer fermentados y luego cómo ir aplicándonos en la cocina. Si todavía no sabes de qué te estoy hablando, creo que es mejor que vayas a la primera parte de este reto en la lista de reproducción, te des de alta en la newsletter y así recibas el ebook con toda la información y puedas tenerlo todo claro paso a paso. En esa primera semana lo que hemos hecho ha sido fermentar diferentes alimentos que los iremos aplicando esta semana en la cocina, además de ir preparando otros fermentos que también son un poquito más rápidos para poder ir comiéndolos en el día a día. La idea es un poco que tú vayas experimentando qué sucede cuando empiezas a consumir alimentos probióticos y los empiezas a aplicar en la comida y los empiezas a comer y tu sistema digestivo empieza a recibir esos probióticos en pequeñas cantidades cada día porque al final es más interesante esa pequeña cantidad diaria que no comer un montón de cantidad en poco tiempo. Como te pregunté en la primera semana, bueno, te dejé una lista de preguntas en las que tenías que contestar un poquito en qué momento te encontrabas. Ya sé que a veces nos cuesta pararnos a mirarnos, pero es muy interesante cuando comenzamos un reto de estos que tú veas cuál es tu punto de inicio, cómo te sientes, cómo funciona tu sistema digestivo, si tienes hinchazón, si tienes problemas con las heces, tienes diarrea, tienes estreñimiento, tienes cualquier otra molestia que a la larga puede llegar a ser mucho más problemática o puede llegar a crearnos mayor problema en nuestro sistema digestivo, con lo cual quería que hicieras ese pequeño, esa pequeña recapacitación sobre en qué momento te encuentras. Y seguramente si ya llevas el reto toda la semana anterior, bueno, pues hemos ido añadiendo ensalada prensada, hemos ido añadiendo un poquito de tempeh, las zanahorias todavía las tenemos por ahí fermentando, el kombucha lo tenemos todavía fermentando, también hemos añadido esa maravillosa tarta de frutos secos y me gustaría saber, bueno, pues cómo has ido tú procesando todos esos alimentos y si verdaderamente sientes que has empezado a notar algún cambio. Hay veces que los cambios no son siempre a mejor, sino que cuando hacemos un cambio de estos podemos tener más gases, podemos tener, bueno, pues sentimos que nuestro sistema digestivo de alguna forma se está cambiando o está remodelándose y eso no es siempre sentirnos, vamos, maravillosamente, sino que hay veces que pueden llegar a ser molestias. Pero esto es algo normal, es algo que cuando siempre que hacemos un cambio, bueno, pues nuestro cuerpo se tiene que habituar a ese cambio, así que tranquila porque poquito a poco vas a ir viendo que en estos 21 días todo eso va cambiando y vas empezando a sentir los maravillosos beneficios. Bueno, a lo largo de esta semana ya vas a ver que tenemos un montón de recetas súper interesantes. Cada día comeremos una pequeña cantidad de estos alimentos fermentados, estos alimentos probióticos para que, bueno, pues para que vayas siguiendo experimentando con esta práctica y con esta introducción de esos probióticos. Así que espero que vayas haciendo todas las recetas. Te recuerdo que te espero en mis redes sociales donde voy a ir contestando las dudas. Tenemos la cuenta de Instagram, tenemos la cuenta en Facebook, tenemos el grupo de fermentación Nerea Zerokengarín, comunidad de fermentistas en Facebook, donde puedes encontrar una comunidad que le encanta la fermentación y te va a ayudar, bueno, pues a todos los procesos de fermentación y también vamos a ir, bueno, pues compartiendo qué es lo que estamos viviendo en este maravilloso reto. Así que nos vemos por allí, espero que te esté gustando y vamos a la segunda semana. Hasta pronto.